Después de tantos años Patricio se da cuenta que nació sin nariz, así que Bob lo lleva a la tienda de mariscos para que escoja una. Después de una hora de cirugía, Pat revela a la ciudad su nueva oledora, mientras Bob vuelve al trabajo. Patricio comienza a conocer el rico olor de la comida y el aroma de las flores, hasta llegar al basurero y conoce a que huele la comida pasada. De vuelta en casa, se da cuenta que vive rodeado de olores mortales. Días después Bob lo encuentra limpiando. En ese momento, la nariz de Patricio detecta un fuerte olor en la casa de calamardo. Pat encuentra un queso en el refrigerador y lo elimina. Ahora comienza a percibir un extraño aroma que está contaminando la ciudad. Llega al crustáceo cascarudo y lo llena con velas de olor. Al día siguiente, Don Cangrejo organiza una reunión para detener a la estrella de mar que está atacando a todos con su aromatizante. Así que juntos, forman una enorme bola de calcetines sucios y fruta podrida, para que la pobre nariz no lo soporte.